Menea, menea, y esto es pa' que tengan sexo, que si te gusta que te vean Y a pegarte más que duro con mi macana, cana, esta noche vamos a ser nomás que pana O hacer que se te grife el pelo como africana, o hacer que te den espalmo en la espalda, va Y si a la miss le da con sacudir el montón, aprovecha, racata, aprovecha, racata Y si a la miss le da con sacudir el montón, aprovecha, racata, aprovecha, racata Vamos a darle raca, taca, toma, toma, toma Fami menea, tembleke, famim menea, tembleke Fami menea, tembleke Este es el sonido de Alexandro DJ Ya tú sabes